Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque nunca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo noten tu mirada Tú ya no busques más excusas si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cubrió tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía ¿Qué ironía? ¿Qué disfrutaría? ¿Quién era quien quiera en mi cama vacía? No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy bici viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Elegante que lo que Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tinni, tinni, tinni Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganancia me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La ganancia me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Porfa Lele, leire Lele, leire Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando el momento Más no paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas Se me congelaron el cora Pero no me acerco, baby Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche es para los dos No hay que decirlo a nadie, lo sé, ellos lo saben vos Es un secreto que tú me gustas Y que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, y vos, y vos sabés que es lo que me gusta Si vos, y vos sabés que esto no me hace gusto Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Y vos, y vos, y vos sabés que es lo que me gusta Y vos, y vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu pala con tu maquillaje Te estoy mirando desde lejos Está tan linda que me lleno de complejos Le pedí un consejo Me dijeron lo mía Que me quede en la mía Que todo pasaría Como yo lo esperaba antes Los dos pegadito al palante No sé qué me hiciste, no paro de mirarte Llame en el cielo, se le cayó un ángel Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu pala con tu maquillaje Quiero que el DJ ponga 2,50 Pa' bailar pegadito como en los 90 Esto es pasito a pasito Como Fonzi vamos despacito Mami lo nuestro ya estaba escrito Si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo Bailar contigo Quédate toda la noche pegadita conmigo Si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes que esto no me asusta Que yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo This is the big one Y suena en mí, ay, ay Como volví a tener segundos otra vez Se mira el ritmo en el que estás bailando Como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz Y diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti Ring, 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 como se desnucan Cuando nos ven bailando nos bajo la luna Bling, bling, cuélgate a mi nuca Para besarte como no besé a ninguna Yo toco y toco como a los locos Y tus papas no nos sacaban de su foco No llego el taxi, pero taxi Nos escapamos de tu casa como la sí Tú quieres más, mamá Yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te cansa más Quieres volver pa' atrás Quédate jockeada Porque yo tengo lo que no tenía el otro más Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Hi baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti No, no, no Comer no sabes o quisiera, ey Las últimas son las primeras, ey Yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena, pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Esto se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Hi baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Ay baby, quédate un ratito cerquita de mí Quédate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti Yo me capo hasta el fin del mundo con ti Tiene, tiene, tiene Later, this is the big one No la hay, amigo Tiene, tiene, tiene En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Floreo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, cami que hace por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibe? Si no recibe Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, vaso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mío el voce está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, calma Mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Está tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Floto por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Música 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 Argentina si supiera que hasta me dices amigo es tu vecina pa' saber si sigue sola o si con otro camina yo también te pienso toda la noche no olvido cuando escuché con mal oído me decía yo te amoche siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche por andar viendo tu foto otra vez mientras noche te pienso toda la noche no olvido cuando escuché con mal oído me decía yo te amoche siento que el tiempo se pausa le pusiste un broche por andar viendo tu foto otra vez mientras noche otra noche sin ti ya no sé qué es dormir maldita foto que me recuerda que no existe un nosotros otro día sin ti si salió el sol no lo vi corazón roto tanto me duele que ya yo quiero otro de uno a uno tus recuerdos llegan que me recuerdan que contigo la café tú no me quisiste eso ya lo sé todas mis amigas están odiándome por pensar en ti cuando ya debería olvidarte me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte pensando en ti cuando ya debería olvidarte algo debe estar mal en mí si todavía quiero llamarte otra noche sin ti ya no sé qué es dormir tengo tu foto dime si tú también piensas en nosotros otro día sin ti si salió el sol no lo vi corazón roto tanto me duele que ya ni quiero otro maldita foto maldito y eso que existe un nosotros maldita foto Tiene, tiene Tengo la mirada Eso con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estábamos a solas No me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan Yo solo quiero volver Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras llévame Hace secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Yeah, 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 yeah Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La pipi me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza Y también me gustan tus labios de fresa Y si te digo, ven, baila, apaga tu phone Tuyo.com, como en la habitación Bailando reggaeton Tengo un cohete en el pantalón La nena es fresa y tiene la receta Como mucho brillo en la discoteca Y como en su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta Qué lindo movimiento, más que linda que está Sus labios como helado de fresa y galleta Tengo un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta Como Bulma y Vegeta Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras, llévame Así en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La pipí me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daño la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Toca, 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 toca Lo nuestro fluye como el aire De pesa, cabeza Y también me gustan tus labios de friso Toca, 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 toca Lo nuestro fluye como el aire Cuidado, de friso, de friso Sé que a ti te gustan mis labios de friso Not right, L-A-L-O Baby, oh, oh Dini, dini, dini 2035, that's right Baby Cómo me duele Cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele Amor de tango nunca muere Cómo me duele Que aunque me duela tanto siempre quiero más Ay, él juega conmigo pero no llama Me deja esperándolo aquí en mi cama Ahora ya entiendo su mala fama Pero el que la hace tarde o temprano la paga Paga, págame ese beso Quiero ese beso Porque una mujer no se le hace eso No es que me hagas falta Es que a ti te falta Mis besitos te hacen falta Cómo me duele Cómo me duele Que yo lo quiero y no me quiere Cómo me duele Amor de tango nunca muere Cómo me duele Que aunque me duele tanto siempre quiero más Yeah, yeah, yeah Ya me tiene confundido Me dijo que me ama pero me ha mentido Yo sé que me busca cuando siente frío Somante en la noche y luego solo amigos Ay, no sé si te acuerdas En mi cama cuando lento te comía Son tus besos los que me llevan a viajar Dame una respuesta mami, ¿qué pasará? Ey, nena me duele pensar Que tanto te quiero y no me llamarás Me faltan tus besos en la oscuridad Ya nada es igual, baby, cuando te vas Sé que ella es experta Me domina y me tienta Pierdo el amor pero gano la apuesta Ella me busca y después me niega Es un amor de tango Como me duele Que yo lo quiero y no me quiere Amor de tango nunca muere Como me duele Que aunque me duele tanto siempre quiero más Cuando me toca siento ay, 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 ay Cuando me mira siento ay, 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 ay Cuando me besas siento ay, 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 ay Y me enamora si te vas Solo te vas Como me duele Que yo lo quiero y no me quiere Amor de tango nunca muere No me quiere No me quiere, no me quiere No me quiere, no argentina pa'l mundo La mente de este niño delincuente Oye, princesa Quiero comerte Pieza calza Tu labio de fresa Yo sé que tú andas sueltas desde los 22 Déjate a ese bobo porque no te cuidó No te valoró Él nunca te vio Y por tu cuidado ahora le recabió Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Con ese beso que me diste, eh Todas las cosas que me hiciste, eh La noche que me prometiste, eh Sigo esperando y no llegaste, no viniste sola Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Quiere quererme, quiereme Yo sé que quiere, solo acabe y suéltame Quiere quiere, yo sé que quiere, solo acabe y suéltame Bum, bum, bum Argentina en la casa Tiene, tiene, tiene Yo sé que tú prefieres chamar Llevas tanto tiempo imaginándome Imaginándonos Hemos cumplido esa promesa Esa promesa, baby Si tus fantasías juegan con mi piel Mi boca con tu miel Y me decídete Se vuelve loca si te besa Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Quieres ser mi reino, negociamos Y con un beso por un lado Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que me lleva al espacio No te quiero suave ni te quiero despacio Yo sigo buscándome Yo sigo perdiéndome Oh, yo sigo perdiéndome Si tengo tu amor no necesito razones Sigue besándome, yo sigo queriéndote Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos y con un beso coronamos Seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos y con un beso coronamos Tanto lo he soñado, pensé que el amor no estaba de mi lado Tú llegaste, lo cambiaste, qué lindo se siente estar enamorado Si es un sueño y no me he despertado, no lo hagan que todo es más lindo a tu lado Sé que te he soñado a tu lado, yo me he imaginado Que me quieres, que me alejas del pasado Y es que por sí, hoy todo es inesperado Quédate conmigo que todo es más lindo a tu lado Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos y con un beso coronamos No, 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 no Y en el castillo nos amamos Y yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo no te amamos Y con un amor Tú, llegaste de repente así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Ay, 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 ay Fue como una sensación, fue como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor, cada punto era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso, ya, 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 ya Y te confieso que hay, ya, ya, ya Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, 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 sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, contigo enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Me diste un beso, ya, 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 ya Y te confieso que hay, ya, ya, ya Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, 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 sin decir nada, ay, 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 sin decir nada Me dejas de callada, perdida, enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Oye Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero Oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé hoy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dijo Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un miedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor nos encontró Por miedo a perderte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad A tu miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar Cómo te enloqueces por una persona Si llevan tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona Pero no hay invierno que sea para siempre Ya se fue un verano, ya vendrá el siguiente Y aunque la tormenta vuelva, vas a ser más fuerte Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no, te bastes de amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dijo Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Cuando te vi Algo me dijo que tú eras para mí Mi corazón me preguntaba por ti Y te confieso que yo paso a paso Me enamoré No te buscaba pero al fin te encontré Me gusta tanto que quiero repetir Amo lo que me hace sentir Cuando me dices suéltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Te encontré, te encontré Dile a tu corazón que yo aquí estaré Yo te quiero porque eres mi tipo y lo sabes Cuando mi pelo baila tu ritmo lo sabes No puedo dejar de mirarte, no No puedo dejar de pensarte, no Y contigo todo me gusta, todo me gusta Cuando me dices suéltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Cuando me dices baila conmigo Y que la música te diga que te quiero Para que brille como estrellas en el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Para que brille el cielo Suéltate el pelo, suéltate el pelo Todo lo que empieza termina Yo contigo qué voy a hacer Yo contigo qué voy a hacer Cuando tengo tu vitamina Y una dosis se siente bien Recorriendo toda mi piel Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver, que, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y ya quiero volver Quiero volver, que, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me digo y ya quiero volver Aunque pase el tiempo yo te espero Sabes que este amor no es pasajero Si no estás conmigo yo me muero Porque te juro que te quiero Baby no te vayas, tini no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en esta plaga Y cuando te beses yo entero el cuerpo Pintaré un oasis en tu desierto Que este verano dure eternamente Que no me vaya y nunca dé tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena te amaré completamente Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y yo quiero volver Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer No, no, todavía no vivo y yo quiero volver Solo quiero volver, solo quiero volver Todavía no vivo y yo quiero volver Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes entender Yo solo quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no vivo y yo quiero desaparecer Quiero darte besos hasta el amanecer Quiero darte besos hasta el amanecer Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Quiero darte besos hasta el amanecer Quiero darte besos hasta el amanecer Todavía no vivo y yo quiero volver Ya son más de las doce Y sigo jugando tu recuerdo Entre más tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo a mí Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo Viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No creo en la suerte Yo escribo al vecino Sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejes de mí Ni huella en la almohada De vuelta a las noches Por cara frescada La verdad es que no es cierto Te he dicho Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Ni huella en la alma Yo ya no quiero verte De ti, de ti, de ti No te vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hola, ¿por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste Que no me enteres yo Que no me hablen de vos Deberías alejarte Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugar y ya Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte Si no te vuelvo pasa por aquí Si te amé nunca me arrepentí Entre tantas a ti te elegí Sin saber que eras un desliz Ya ni modo Como todo Llega a su fin Oh, 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 oh Tú me dañaste el corazón Y te escribí esta canción Ay, ay, ahora vete, vete, ay, ay Que no quiero verte, verte, oh no Ya no me llames más, ni olvida mi nombre Y no me busques más, este tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar, tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más, ni olvida mi nombre Y no me busques más, este tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar, tú eres solo un recuerdo y ya I'll be on the drums I'll be on the drums, on the drums, on the drums Dímelo Dini, ay, esto es Big Ligas, ay The crystal man, ay, ay, yo musty, ay You got something about you, something about you, blow me away I think future without you, future without you just ain't okay It's half a billion people, but it's you that I want to taste You got something about you, something about you, drive me insane I need to know right now, oh won't you help me out I need to know right now, you're gonna come my way Bésame, 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 así solo tuyo Quédate, 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 lo mío es tuyo I need you as much as you need me Bésame, 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 así solo tuyo Bésame, 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 quédate, quédate, júrame que yo voy a tenerte una y otra vez Deja la timidez, en el palio de inglés I want you baby, I want you yes, 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 yes Hace tiempo que ya no me pasaba, hace tiempo que no me enamoraba Y aunque nunca, nunca te dije nada, dije que un poquito que esta noche no se acaba I need to know right now, oh won't you help me out I need to know right now, you're gonna come my way Bésame, 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 así solo tuyo Quédate, 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 lo mío es tuyo I need you as much as you need me Bésame, 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 así solo tuyo Bésame, así solo tuyo Bésame, 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 b Un amor con muchas dosis de libertad Tú no me conoces, mami, eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer, ¿sabes? Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Es que la pasamos bien todas las veces Tú tranqui que yo quiero vivir y no te atreces Yo soy esa niña que tú te mereces Prometo recordártelo todas las veces Ahora que me digas y me lo confieses Y ahora que me digas si esto te parece Y te lo juro, te lo juro que esto me enloquece Yo soy esa fresita que tú te mereces Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero, baby, eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Tú no me conoces, mami, eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer, ¿sabes? Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Un amor, un amor Un amor con muchas dosis de libertad Un amor uno para el otro Y todo el mundo tiene envidia de nosotros Yo tengo los pisos en la tierra pero floto Y aunque te puedes ir con otra y yo con otro Yo no quiero y vos tampoco, yeah Vamos a ganarnos la oportunidad Vamos a conocernos mucho, mucho más Un paso pa' allá y un paso pa' acá Tú y yo tenemos compatibilidad Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero, baby, eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Tú no me conoces, mami, eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer, ¿sabes? Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con muchas dosis de libertad Hoy en día todo el mundo lo que quiere jugar Solo tú en mi mente Busco hoy comprenderme Te recuerdo aquí en mi piel Sin querer enloquecer Este mes de diciembre Ya intenté serlo fuerte Pero aquí estoy otra vez Extrañando como ayer Dime si aún nuestra puerta sí abierta Hoy no te puedo olvidar Sé Que tú piensas que el amor se está apagando Mientras sigo aquí sentada esperando A encontrarme otra vez entre tus brazos Juntar los pedazos Juntar los pedazos que aún quedan Lo sé Que extrañarte nunca va a ser suficiente Y el destino no se escribe de repente Muere por decirte que Al buscar tu mirada Y encontrar la distancia Puedo ver el sol caer Intentando comprender Dime si aún nuestra puerta sí abierta Hoy no te puedo olvidar Hoy no te puedo olvidar Que tú piensas que el amor se está apagando Mientras sigo aquí sentada esperando Encontrarme otra vez entre tus brazos Juntar los pedazos que aún quedan No sé Que extrañarte nunca va a ser suficiente El destino no se escribe de repente Muero por decirte que Oh 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 Sé Que extrañarte nunca va a ser suficiente Y el destino no se escribe de repente Oh Muero por decirte que Te amo Sé que por un tiempo voy a navegar sin rumbo Y aunque sea profundo el mar yo ya te soltaré Puede que la soledad en realidad no deje de doler Pero duele más mis pies por hacia ti correr Y de tanto esperarte me cansé Te soñaré Te extrañaré Te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás Contestaré Y con mi voz sé que estoy bien nos mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Te olvidaré Cuánto duelen las pequeñas cosas en la vida Cada beso tuyo lo recuerdo como ayer Duermo con las luces encendidas por si tú vas a volver Como duele apagarlas al amanecer Como duele no volverte a ver Te soñaré Te soñaré Te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver te inventaré Me llamarás Contestaré Contestaré Y con mi voz sé que estoy bien nos mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo Te olvidaré Eh 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 Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no seas el único en mi mundo